Bolívar aseguró que la jugadita la protagonizaron los senadores Angélica Lozano y Antonio Sanguino, aunque ellos lo niegan. Lo cierto es que el nombre de Bolívar uno de los promotores de elementos para los jóvenes de la primera línea y un defensor agudo del petrismo, no gustó entre sus propios compañeros que terminaron derrotándolo en las urnas ante la derrota de Bolívar. El Partido Verde quien ya había ocupado la vicepresidencia postuló a Iván Neymar también de su partido. Y él resultó victorioso, un hecho que algunos integrantes de la oposición han contemplado en demandarlo ante el Consejo de Estado porque según el artículo 18 del Estatuto de Oposición, la organización política que hubiese ocupado ese lugar en las mesas directivas no podrá volver a ocuparlo hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan. De otro lado, la congresista Catherine Miranda aseguró que no todo vale, y el verde actuó mal, el verde actuó mal, no hay excusas para justificar esta bajeza. Al verde no le correspondía asumir la segunda vicepresidencia, ya la había ocupado con Angélica y la ley es clara. Iván Marulanda, precandidato presidencial del Partido Verde, explicó en su red social Twitter que se apartó de la decisión de elegir a Iván Neymar. El veto a Gustavo Bolívar no es expresión democrática. Dado este hecho, les correspondía postular a otro candidato, no al Partido Verde. Es la norma y el correcto proceder. Me retiré para no participar en algo con lo que no estaba de acuerdo, argumentó P. ¿Por qué? ¿Por qué se apartó de la decisión de elegir a Neymar? R. El veto a Bolívar no es expresión democrática. Dado este hecho, les correspondía postular otro candidato, no al PV. Es la norma y el correcto proceder. Me retiré para no participar en algo con lo que no estaba de acuerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.